Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseed. Paloma García, redactora de AgroRadio. La agricultura bien contada. AgroRadio, agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Ha sido una campaña complicada. En Melocotón-Extarina podemos estar hablando de casi normal, no del todo, pero podemos hablar en cuestión de producción casi que normal. Pero sí, el resto del producto hemos tenido bastantes mermas. También hemos tenido problemas con fechas de recolección, acumulándose algunas variedades con otras y con algunos otros problemas de mercado. Pero podemos estar hablando de que Melocotón-Extarina hace excepción de unos pequeños problemas de mercado, pues prácticamente normal. ¿Y en Ciruela? En Ciruela, sí. Ciruela y cerezas hemos tenido una pérdida muy importante. Ambas por condiciones climatológicas, por lluvias. Las cerezas, por las lluvias de junio, que hizo que se perdiera de ahí en adelante, o que sea toda la que había en el árbol. Y en Ciruela, pues las lluvias que tuvimos en floración, en meses de marzo, sobre todo, que hizo que eran las primeras floraciones en condiciones. Y por tanto, una polinización adecuada y una merma de producción, en ambos casos, de prácticamente el 50%. El 50%. Sí. ¿Y ya está todo recogido en cuanto a fruta? No, queda todavía Ciruela. Nos quedan las últimas variedades, que se están recolectando. Se ponen en general, las últimas, que todavía están en el campo. Pero una vez ya que termine esa variedad, pues ya podemos dar la campaña a 2024 como finalizada. ¿A dónde se suele exportar estas frutas de Extremadura? Bueno, pues prácticamente casi todo el mundo, menos a Oceanía, Australia, Nueva Zelanda, que está en México, pues llega casi a todo el mundo. O sea, a todo un mercado muy importante, nosotros somos mercados de Centro y Sudamérica, principalmente Brasil. Y por tanto, también el mercado de Sudáfrica, Canadá, Emiratos Árabes, también se envía a India. Y a veces este año creo que no ha habido nada especial, pero algo a Hong Kong, China, por ahí. ¿Sabemos ya de cuántas toneladas producidas esta campaña podemos hablar? Bueno, nos falta todavía por terminar las últimas variedades, pero nosotros calculamos que estaremos sobre las 170.000 toneladas de producción este año. Supongo que menos que otros años. Sí, 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 muchísimo menos. Nuestro potencial está prácticamente casi que en 300. O sea, los dos que el producto, dijéramos, la célula, que es la que tenemos mayor producción, el 50% y la célula también. Pues hace que del total, pues digamos, un 40% menos de producción. ¿Hay auge o descenso de productores de frutas en Extremadura? Ha habido una reconversión debido a los problemas de mercado, problemas que estamos teniendo con mano de obra. Pues está habiendo una reconversión y sí es cierto que hay variedades que se están eliminando, sobre todo variedades antiguas, que se están arrancando. Una parte sí que se está recorlando con una variedad de fruta de hueso, pero otra parte también es cierto que se está yendo para otros cultivos mecanizados, como puede ser el olivo o el almendro principalmente. O sea, que tenemos de todo. Parte que se reconvierte y parte que sigue de fruta de hueso. Supongo que debido también a la sequía. No, no tanto la sequía, porque bueno, también nosotros se disfruta con los ríos, no a menos que estén asegurados, pero casi, porque es un producto perenne que está en el campo, no un cultivo anual que se puede decir si se planta o no se planta, en nuestro caso no. Por lo tanto siempre el riego lo tenemos casi, casi que asegurado. Entonces el principal problema sobre todo es la mano de obra para hacer cambios. Bien, en cuanto a relevo generacional, ¿qué estáis viviendo por la parte de Extremadura? No, lo estaba comentando, se están abandonando muchas, se están haciendo rotaciones cada vez más grandes, debido a que gente que está llegando a su edad de jubilación y no quiere seguir en el campo, pues no tiene un relevo generacional y por tanto no tiene que deshacerse de las plantaciones. O digo, a cultivos mecanizados que no dan tanto trabajo o directamente venta. Entonces es un problema que estamos teniendo de continuidad en el campo. Si se está viendo, pues que bueno, si se está haciendo ganar por las fincas, pues a veces son más grandes. Pues Miguel Ángel, esperemos que la campaña siguiente salga mucho mejor que este año. Muchísimas gracias por tu tiempo y por estar esta mañana con nosotros. Eso, esperamos que vengamos por lo menos bien de volumen. Exactamente. Muchas gracias. Muchas gracias, un saludo. Hasta luego. Y ya sabéis que podéis seguir toda la información agrícola en nuestras redes sociales o en la web agrodifusión.es. En el control de sonido María Cantos al micrófono Paloma García. Volvemos en una hora con más información. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, siempre trabajando en investigación para la obtención de semillas adaptadas a la producción agrícola de Almería y Granada. Ahora avanzamos con variedades de semillas de pepino tipo Almería. Son plantas fuertes con frutos de calidad y alta producción en kilos. Productor de pepino Almería, en Surseeds, tienes variedades específicas para tu invernadero. Para más información, contacta con Surseeds.